...con Pablo, más de 15 años. Una pérdida irreparable, Pati, pero un gran legado el que deja a nuestro compañero. Sin duda alguna, Cencia, al escuchar la noticia, los gritos se oyeron aquí, fue espantoso lo que hemos sentido. Pablo no solo era mente, era mi compañero, era mi hermano, 20 años, cuando iniciamos aquí, cuando éramos solo cinco o seis. Un hombre como usted dijo, un gran amigo, un hombre lo más educado que yo he conocido en mi vida. Sin duda alguna, un ejemplo de vida para los demás, su humildad, su entrega, su amor por los demás. Es un legado, Pablo Gerardo Matamoros. Su familia tiene que estar orgullosa de haberlo tenido, Carol, como esposo, sus hijos como padre, su madre como hijo, porque Pablo es un ejemplo de vida. Cuando nos quedábamos al principio de la madrugada, nunca un enojo, nunca un reniego. Pablo, un hombre que conoció la lealtad, la sinceridad. Nadie puede decir que Pablo no era sincero, no era leal. Nuestro director no ha podido hablar, porque Pablo era su hermano, su amigo. Y para nosotros, Pablo, como yo le decía, negro, luchado. La voluntad de Dios, como siempre digo, es agradable, perfecta. No lo sabemos. Yo lo único que sé es que hable como habla. Esta partida, que hable como habla. Desde hoy en adelante no será la misma sin Pablo. Pablo, que hable como habla de haz un gran vacío, Pablo. Un vacío insustituible. Un vacío que nadie podrá llenar. Veinte años hecía compartiendo. Cada día conversábamos. Así que no tenemos más que decir. Nuestros compañeros todos están destrozados. Y en este tiempo, no sé si nos dejarán acompañarnos hasta donde él llegará. Ahí estaremos, Pablo. Solo se nos adelantó. Y sin duda alguna está en el seno de Dios. Porque era un hombre intachable y bueno. Y un corazón bello. Sin duda, Pati. Fueron más de quince años, como ya lo dice, que compartieron. Iniciaron HCH. También en la línea de...